Mi buena kings, mudilong lilo Oh chakra chakra Ven po knao, que yo kaguya waluskusipnamoro Ven po knao, que yo kaguya waluskusipnamoro Vivero tuona chielo, kosmuseme, okote moingosipi Bailo tadua, kosmuseme, okoto ngichike gari Babi yopakoteno, kosmuseme, okote mungi yo gari Babi yopakoteno, kosmuseme, okote mungi yo gari Semme, semme Bailo tadua, kosmuseme, okote moingosipi 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 Muzipa talikwadi, kajuala kijijigileo betumbo lungo Unyo vila Mangalaya Ibusu nasi kuchigo Kajukara Alibesa Tumari Gaudinye ugenya emakura sungu sitela ungru ko wele Goro kaka na donjo seme eda kusipta sitela moro ko wele Goro kaka na donjo seme eda kusipta sitela moro ko yele Chimu wachame udi yoko kusipta sitela mutedeno Chimu wachame udi yoko kusipta sitela mutedeno Queno wachame udi, okos museme motamuwa Queno wachame udi, okos museme motamuwa Tingo wabe udi, okos museme mungengo wangjawani Tingo wale udi, okos museme mungengo wangjawani Adyamonyono mod, kata konguto nadisemuritoda Adyamonyono mod, kata konguto nadisemuritoda Mokota beyo yi, un niño o vilata que no no yo ve Mokota beyo yi, un niño o vilata que no no yo ve Semengokurau yi, un muñeca be mio Semengokurau yi, un muñeca be mio Semengokurau yi, un muñeca be mio Pagunho yi, un muñeca be mio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.